Porque la noticia no espera, entérese con Teodoro Rentería, un espacio de periodismo trascendente, una producción de Grupo Fórmula Morelos, su contacto con las grandes personalidades. Y vamos a platicar de esto porque le comento que estoy platicando con el regidor Jorge Mir González en torno al tema del PREDIAL, regidor del Ayuntamiento Capitalino. En este sentido, Jorge, es como el padrón tributario. Somos muchos los que pagamos, perdón, somos pocos los que pagamos muchos y muchos los que no pagan absolutamente nada. Espero que no sea confuso mi término. Lo mismo sucede con el PREDIAL. Puede ser que tengan contribuyentes cautivos en torno al PREDIAL, pero hay muchísimos que no pagan nada. Sí, tenemos un padrón de 106 mil predios. Eso no conforma Cuernavaca. Bueno, habría que empezar por empezar a cobrar donde no se cobra, ¿no? Porque hoy la ciudadanía, y está a todas luces, con todas las incomodidades que generan las obras, se están haciendo el tema del envejecimiento a todos los camellones, que puede ser o no criticado. Yo creo que esta es una Cuernavaca guapa, como todos la queremos. Sin temor a equivocarme, la entrada de la Paloma de la Paz en la ciudad es una de las entradas más bonitas que podemos tener en la capital del país. Sobre todo en la noche, ¿eh? Sí, es algo bellísimo, ¿no? Digo, los que aquí hemos vivido, los que aquí hemos nacido y tanto queremos en nuestra ciudad, me parece que es un tema de orgullo que nos hace sentir a todos muy confortables en ese sentido, ¿no? Y volviendo a la tenencia, perdón que le hiciste mucho, y aprovecho el auditorio y tus micrófonos, para pedirle al diputado Ramírez, lo iremos a buscar pronto, con una comisión también de ciudadanos organizados que no quieren el pago de la tenencia. Y me parece que hay que entrarle. ¿Es un aviso, Jorge? No, 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 es, bueno, pues es como... Una notificación a través de los medios. Una notificación al diputado de que van a ir con ciudadanos. Ahora dice el diputado que es un tema electoral. No, sí, sí fue un tema electoral en el 2006, cuando ganaron la presidencia de la República. Bueno, fue un tema, por supuesto, del presidente de la República, decir que iba a quitar la tenencia. Pero va, ya se había dicho que para el 2012 ya no va a haber tenencia. Pues qué padre, ¿no? Cuando ya te vas, me parece que no es lo adecuado. No me digas que lo están buscando, Jorge, para este año. Sí, claro, por supuesto, lo estamos buscando para este año. Y es facultad de los estados. En el 2012 se acabará la federal, más no la estatal. Cuando cada quien va a pagar su tenencia. Sí, pero el gobierno del estado ya había dicho que lo iba a empatar con el federal. En el 2012... Vayámonos poniendo de acuerdo con la ciudadanía y no paguemos ese tipo de impuestos que fueron generados en un principio o creados. Es algo así, como me presionaste para no cobrar el federal, ahora vámonos. Yo creo que es al revés, sí se puede hacer. Ok, les muestro. Hoy el PRI muestra que se puede bajar. El pretexto, claro, el pretexto de no poder quitar la tenencia es que el presupuesto está hecho. En Cuernavaca estaba hecho y aprobado. Fue un presupuesto a la alza porque tenemos muchas ambiciones en la ciudad. ¿Qué tiene que ver en materia de obra pública? En materia de desarrollo social. Y pagos de deudas, por supuesto. Claro, claro. Los laudos laborales que nos dejaron. Pero por Dios. Pero bueno, eso no va... El que hayamos tomado la decisión en sentido contrario, no quiere decir que el Cuernavaca no puede salir, ¿no? Al ayuntamiento recule en lo que respecta. Ajustemos en otras cosas, ¿no? Es decir, se van en torno del predial. Ahora solicitan al diputado Ramírez que lo consideren. No, 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 no el ayuntamiento. Yo, Jorge Mit, lo digo, claro, porque soy un representante popular. Así como a él lo fueron a buscar por el predial, a mí también fueron a buscar por el predial. ¿Vale? O sea, no somos ajenos. Él también goza de una postura en ese sentido. Y en mi caso, pues también, oiga, pues hay que ver lo de la tenencia ahora. Ya le echaron ganas, lo felicito, se fue para abajo el predial. Vámonos a ver con la tenencia que a todos nos lastima muchísimo. ¿Para este año? Pues sí, es la intención. ¿Está usted enterado? Le esperamos en nuestro siguiente servicio informativo. Entérese con Teodoro Rentería, Grupo Fórmula, de la Radio Hablada, a la comunicación total.